Caíso Caíso no En la página no pone eso Bueno, caíso A ver la carita Que guapo, Dios mío Ay, que este parece un doguito Se parece al blanco Que bonito es Ay, que bonito es Que bonito es Sit Sit Muy bien Qué bien Las patas también, mi nota Patita, patita Patita Qué bonito es Ay, qué bonito es, mi niño Qué bien Y Natasha hoy no ha querido venir o cómo Está mala todavía Ven 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 Ah, no Porque está No Qué bien Es que bonito Ay que cosita más cariñosa Ay que guapo es Venga, vamos Dois, 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 dois Cama, Shil frei Un abturro